La Fiscalía de la Haya pedirá cadena perpetua para el exgeneral serbobosnio Draco Tolimir por el genocidio de Sberenica. El Tribunal Penal Internacional para la exyugoslavia retomó este martes sus sesiones tras el descanso estival. Tolimir escapó a la justicia 16 años y fue detenido el 31 de mayo de 2007. Eligió representarse a sí mismo sin abogado ante el juez. El juicio no comenzó hasta febrero de 2010 por sus problemas de salud.